Muy bien, y para los queridos oyentes de Sabor a Coco, hoy presentamos el nuevo trabajo discográfico del Grupo Nietzsche, la orquesta del maestro Jairo Varela, dirigida ahora por el trompetista José Aguirre. Precisamente de su puño, de su letra y de su arreglo, este tema que presentan para la temporada 2019. Están trabajando ya en el nuevo larga duración, el trabajo completo que será de edición 2019 para la extraordinaria orquesta colombiana, la que le puso el pantalón largo, el vestido de presentación, el smoking, a la salsa de nuestro país. En esta oportunidad, en la voz de Yuri Toro, el popular yuto. Esto se llama Cosas Bonitas Nuevo. Lo estrenamos aquí en Sabor a Coco y lo ponemos a consideración de todos nuestros oyentes.